Música Momento de montarse al elefante y vivir esta sensación única que se puede experimentar aquí en Tailandia después de por supuesto conocer un poco más acerca de estos animales siempre respetando su forma de ser y su estilo de vida Música Música Un paseo increíble, una experiencia única, andar arriba de estos elefantes a nosotros nos tocó Michael, tiene 30 años, le pusieron Michael por Michael Jackson todos acá son muy personajes, son muy graciosos ellos montan este espectáculo para poder obtener más dinero para poder criar a estos elefantes y mantenerlo tenemos en cuenta que cada elefante come el 10% en toneladas de su peso así que es una... te doyó los riesgos los riesgos, estamos haciendo una aventura extrema así que mira, ahí, vamos a darle de comer comen la banana, el ramo entero de banana como si nada así que... gracias Michael y la caña de azúcar de postre gracias Michael gracias Michael gracias Michael una experiencia fascinante aquí en el norte de Tailandia en Chiang Mai Música Gracias por ver el video.